Hola gente que tal como están yo soy Eduardo Martínez y este es un nuevo video para mi canal Bueno el video de hoy va a ser Bueno es mi hermana me maquillé Si mi hermanita la chiquitita me va a maquillar Bueno no se como va a quedar este video Así que Lo pongo esto porque el cabello se me cae Y es muy No estoy bien así Y bueno presentamos Esperanza Ahora si amigos Es que son mucho Bueno si a calor y me derro la oreja No Así que vamos a empezar Presentamos Mi hermana Preséntate Me llamo Nikon y yo tengo un canal En Youtube Pero no grabo videos A ver si Y bueno Como nosotros no Yo no tengo maquillaje ni mamá Tenemos Nuestra bolsa de De maquillaje Si yo Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al Tenemos Esto no se que para que será Para el pie Para la cara Para el pie Ya Tenemos No hay que pinta la vieja Si Es que no hay mucho Ya Para yo te pinta la vieja Ahora si amigos Ya estamos listos Soltamos todo limpio Y Las orejas Ya Bueno Con que vamos a comenzar Nikol Primero Con el pintalave Ya Bueno Eso es lo que ella dice Amigos Ignoren mi hacha Que tengo en la nariz Ya se que es muy grande Pero ignoren Vamos a botar el chicle ¿Qué es lo que va a hacer? Acá Dos mil años más tarde Algunos centímetros más tarde No Ahora no Conste que Ella me está haciendo esto Y tengo barro ¿Ya? ¿Qué sigue? De pronto Sigue Voy a ponerlo En tu carita Ya 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 Ahora Esto se necesita Jeje Era Con esto Era Y ahí Entonces mi Más que yo no le estoy diciendo nada Además yo no se me quita Una eternidad más tarde Segundo día Tercad día Cuarto día Que antes Estaba venir a esto Así que amigo Ahora tú ¿Qué te ves? Jeje Es posible que esté tan hermoso Solo teníamos este color Sí, yo ya te pedo No lo usamos Ahora este es para que se Ya, un hielo de otro lado Uy Problemas técnicos El otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Me está muy un tronquete Jeje Te da Una herida Amigos Estoy quedando Muy blanco Jeje Ahora que esté blanco Ahora que ¿Qué sigue? Esta Ya me va a hacer la Seriedad 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 del video Seriedad Ya Esperen Se me voy a sentar Para que Jeje 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 Neta Las hielas Suelen Jeje 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 Muy hostia Jeje Jeje Seis horas y media Después Y bueno amigos Así es como Dice que falta el cuello Jeje 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 No tenemos muchos recursos Nos vemos para sus tejas Nos tenemos para Uñas Uñas ya no va Porque ya estoy quedando medio raro Si uñas Si no va Un palo no se que cosa Pero no así es como Uñas No hay uñas para Si hay Reca Mientras mi hermana vuelve Con las Yo le voy a estar enseñando Como es que me quedo Me siento muy raro Pero muy Pero muy Pero muy Raro Con esto Amigos Se supone que es maquillaje O sea no me van a abrir mis uñas Así Si te van a ver Pero pones así Como así Y Así Ya Ya Bueno Espérense Vamos a cambiar de toma Ya amigos Cambiamos de toma Solo para enseñarles Como hacer el proceso De Mis uñas Huele rico Ignore mis Horribles uñas Con mugre Y creo que Que ya está pasado El Pintal Pintaguña Normalmente Eso está Si amigos Oficialmente Está pasado No está acá Creo que ya no se va a poder hacer Porque Si se va a poder hacer Cállate Y permanente No amigos Me siento muy raro Es que Nací nuevo De acá Esto de maquillaje Está llevando mucho tiempo Porque Bueno amigos Hoy Solo les quería hablar Sobre que Estoy vendiendo Chupetines Y Chocolates Esto Está a un sol Y esto 50 Si me quieren colaborar Escríbeme abajo Y hago de libres De libre Solo para gente De los olivos Nada más Si no se olviden Por favor Calabren Y Tengo varios Vendedores Ya saben No se olviden Escribirme Si quieren Avísenme Yo llego Normal A ver Creo que Creo que La cagué Si la cagué Amigos Me ayudan Los mensajes Te voy a Tocar Otra Bonita No pues Ya bueno Creo que Eso es todo Amigos Ya bien Mi hermana Va a despedir El video Y Despídete Nicole Ponte Rapa de mujer ¿Cuál es Tu Ponte Rapa de mujer De mi mamá Amigos Espérense Un momento Aquí va a haber Una gran Transformación Bueno chicos Así es como Quede con la ropa De mi mamá Es horrible Y me estoy Maquillando Amigos No No opinen Que soy Del otro Tito Soy bien Macho Y bueno Gente Ahora si Me enseña Tu teta Les apego a su mamá ¿Cómo les apego a su mamá? Un día me apego a con manguera Y a mí Con mata mosca Ya bueno Ahora si Gente Solo les pido Un like Y si quieren otro video Con mi hermana Si este video llega A los 30 O 50 likes Nada más Y nos despedimos Con mi hermana Bueno gente Este es otro día Y solo les quería Quería finalizar este video Con los saludos Un saludo para Yanela Un saludo para Diego Un saludo para Naomi Un saludo para Fabio Y bueno O sea Un saludo para Para todas las personas ¿No? Diga Diga este momento Me está llamando Diego Vamos a ver ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere mamá huevo? ¿Tienes cifrador? ¿Qué? Cifrador No tengo Y ahí bueno Aquí despido el video Ahora si Y ahí bueno Mamá huevo Ya Ahora si amigos Me despido No se olviden de comentar Y darle like Suscríbanse Compartirlo con sus amigos Si les gustó el video Y si no También Ahora si me despido Bye Chau Chau